Debido a la mala respuesta por parte de la población hacia la colecta anual de la Cruz Roja, se amplió el plazo para la recolección. Así lo informó la Presidenta del Patronato de la Cruz Roja, Margarita Aujade Curi. La cantidad que hemos adquirido en este tiempo ha sido del boteo de los jóvenes. Como les decía yo, hace unos días no hemos podido tener un mejor resultado porque no tenemos personal para botear. Pero la cifra que llevamos es de 62.544 pesos con 70 centavos. Como ustedes verán es bastante baja. El boteo este año nos lo han ampliado por la situación económica como está y que cada día las necesidades de la Cruz Roja son más. El año pasado nos dieron un mes, este año nos dieron dos meses con 10 días. La colecta del boteo termina en mayo, el día 30 de mayo. Es el último día que nosotros podemos botear en las calles. La cobertura que tiene la Cruz Roja de la Gación Tuxtepec es este municipio, así como Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, Loma Bonita, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Ixtatlán, Usila, Soyaltepec, San José Independencia, Ayotzintepec y Tlacoatzintepec. Y a pesar de que son varios municipios, durante el año pasado solo recibieron el apoyo de dos presidentes. Como verán son 13 municipios los que abarcan la Cruz Roja, de las cuales el año pasado los únicos que apoyaron fue Santa María Jacatepec y la ciudad de Tuxtepec. Este año les hemos mandado a todos los presidentes su oficio y estamos esperando su respuesta. Hasta ahorita ninguno ha acudido a nuestro llamado, a nuestra invitación de que cooperen con nosotros. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.